La historia como no te la contaron presenta Guerra del Pacífico, la campaña de Lima, tercera parte El ejército chileno acampe en Lurín. Luego de una larga navegación y dura marcha a través del desierto costero, las tropas del general Baquedano han logrado concentrar sus fuerzas en el fértil valle de Lurín, punto desde el cual el alto mando chileno comenzaría a planificar la mejor forma de vencer definitivamente al ejército peruano que defendía la capital, tarea para la cual resultaba crucial el estudio exhaustivo de las líneas defensivas que ocupaba el enemigo. Para ello, desde el 24 de diciembre de 1880, el general Baquedano enviaría múltiples partidas de exploración y reconocimiento sobre los distintos caminos de aproximación a Lima, gracias a los cuales se pudo medir las distancias existentes entre las posiciones de ambos bandos, así como reconocer las organizaciones defensivas que los peruanos habían montado en las alturas existentes entre Chorrillos y San Juan. Estos reconocimientos pasarían a darse con mayor frecuencia y profundidad con el inicio de 1881. Así, los días 2 y 6 de enero, el general Baquedano, acompañado de su Estado Mayor y de los jefes divisionarios, avanzarían sobre las defensas del sector de San Juan, en los que se aprovecharía para tantear el número, alcance y posición de los cañones peruanos, así como para reconocer el terreno frente a los sectores de la línea al que cada jefe quedaría asignado. Mientras que, en el mar, la escuadra chilena procedería también al reconocimiento de las baterías instaladas en el Morro Solar y en los sectores de la línea de defensa cercanos a la costa. Completado el reconocimiento del terreno y de las posiciones defensivas presentes entre Chorrillos y San Juan, Baquedano dispondría también la exploración de las vías de acceso por la quebrada de Manchay, encomendándole al coronel Oroximbo Barbosa la misión de dirigir un destacamento por dicha ruta destinado a reconocer las fuerzas peruanas que protegían ese sector. En cumplimiento de la misión encomendada, Barbosa ordenaría la marcha de sus fuerzas la noche del 8 de enero, iniciando su ingreso al portachuelo de la Rinconada al amanecer del día siguiente. Al ingresar hacia la Rinconada, las fuerzas del coronel Barbosa serían detectadas por la pequeña guarnición peruana a órdenes del coronel Mariano Vargas, iniciándose un combate a larga distancia entre ambas fuerzas. Sin embargo, al advertir que el número de los atacantes superaba largamente sus fuerzas disponibles, el coronel Vargas solicitaría el apoyo del batallón número 14 de la reserva, estacionado en retaguardia, soporte que sería negado por el jefe de dicho cuerpo, quien no contaba con órdenes para movilizarse. Abrumado por el número de atacantes, a las 10 de la mañana Vargas ordenaría el repliegue de sus tropas hacia el sector de Vázquez, dejando a los chilenos como dueños del pasaje que conducía a Lima. Una vez en control de la Rinconada, Barbosa se apresuraría a lanzar piquetes de caballería sobre las haciendas de Melgarejo y La Molina, donde el fuego de las baterías pesadas instaladas en lo alto del Cerro Vázquez, lograría finalmente frenar su avance. Sin embargo, al considerar que la misión encomendada había sido cumplida a satisfacción, Barbosa daría por concluida la incursión y ordenaría el regreso de sus fuerzas al campamento de Lurín. Gracias a la victoria obtenida en el combate de la Rinconada, el alto mando chileno pudo completar el estudio de los accesos y defensas que rodeaban Lima, convenciéndose en el proceso del desorren y desorganización de las fuerzas peruanas, así como del descuido en que se hallaban los puestos avanzados. Sin embargo, el que sin duda resultaría el mayor logro de la expedición sería la captura del ingeniero inglés Murphy, mayordomo de la hacienda Melgarejo, quien luego de ser interpelado brindaría datos muy completos sobre el lugar y modo en que estaba estacionado el ejército peruano. Con esta información, el 10 de enero, Baquedano y su estado mayor efectuaría el duodécimo y último reconocimiento sobre los alrededores de Villa y San Juan, luego de lo cual se volcarían todos los esfuerzos a trazar el plan definitivo de ataque. Así, el 6 de enero, el general en jefe del ejército de Chile convocaría a los principales jefes y funcionarios civiles del gobierno a una junta de guerra. En reunión, el general Baquedano expondría su decisión de atacar frontalmente las posiciones enemigas, valiéndose del conocimiento del terreno y de la mejor aptitud de la tropa chilena para lograr la ruptura de la alargada línea defensiva y la posterior ocupación del puerto de Chorrillos, indispensable para avituallar al ejército. Con tal objeto, se dispuso que cada una de las tres divisiones chilenas atacara uno de los tres cuerpos de ejército que ocupaban el frente de la línea peruana. La primera división, al mando del capitán Patricio Lynch, estaría a cargo de asaltar la derecha de la línea defensiva, en el sector comprendido entre el mar y la saliente formada por las tres cumbres del cerro Zig Zag, para posteriormente ocupar el puerto de Chorrillos, cuya conquista sellaría el resultado de la batalla. En tanto, la segunda división, al mando del general Emilio Sotomayor, avanzaría con la misión de romper el centro de la línea, debiendo avanzar inmediatamente después a ocupar la hacienda de San Juan, para finalmente rebatirse hacia su izquierda para apoyar el avance de Lynch sobre Chorrillos. Este ataque frontal sería acompañado en segunda línea por una división de reserva, constituida con regimientos extraídos de los otros cuerpos, y cuyo mando se confiaría al coronel Aristides Martínez. Finalmente, la tercera división, a cargo del coronel Pedro Lagos, quedaría a cargo de atacar la cadena de los cerros de Pamplona, con el propósito de fijar a los defensores en sus posiciones e impedir que éstos pudieran reforzar el centro de la línea peruana. Completando la distribución de las fuerzas, Baquedano ordenaría que las tres brigadas de artillería de campaña fueran extraídas de las divisiones y agrupadas a instancias del coronel Velázquez, quedando organizadas en un regimiento de 44 piezas, mientras que la caballería sería también separada de las divisiones y agrupadas bajo el mando del teniente coronel Letelier, quedando a las órdenes exclusivas del comandante en jefe del ejército. Expuesto el plan de operaciones, el ministro Vergara manifestaría que resultaba más conveniente para el ejército efectuar un ataque envolvente por la quebrada de Manchay, para aparecer por detrás de las dos líneas que defendían Lima. De esta forma, se podría burlar los principales atrincheramientos y fuertes del enemigo sobre los que se sostenía la moral y la resolución del ejército peruano, y sin los cuales era posible que los defensores se desbandaran, o por lo menos ofrecieran una resistencia comparativamente menor. Sin embargo, el general Baquedano se opondría a lanzar el ataque por Manchay, alegando que el camino por recorrer en dicha dirección era más largo, estrecho y accidentado que las vías presentes en la ruta cercana a la costa. En dicha opinión lo secundaba el coronel Velázquez, haciendo notar además que internándose por Manchay no solo se dificultaría la conducción de los bagajes y la artillería de arrastre, sino que además se desperdiciaría el apoyo de la escuadra. Finalmente, Baquedano cerraría la reunión ratificando la decisión de atacar frontalmente la línea peruana, aludiendo al hecho de que el objetivo de su comando era la destrucción total del ejército enemigo y no la toma de Lima y Callao, cuya ocupación vendría a su debido tiempo una vez alcanzado el objetivo principal. Con la aprobación de todos los presentes, salvo la del ministro Vergara, se daría por terminada la junta de guerra. Adoptado por los chilenos un plan general de ataque, el 12 de enero el general Baquedano reuniría una última vez a los jefes del ejército y después de hacer reglar sus relojes, les transmitió finalmente la orden de ataque para el día siguiente, poniéndose todos los cuerpos de tropa en movimiento a partir de las 5 de la tarde, saliendo ordenadamente del urín para marchar hasta la medianoche, hora en que debían detenerse para reemprender la progresión hacia las 3 y 30 de la mañana, a fin de que llegaran a la línea de defensa al aclarar el día. Sin embargo, en momentos en que el ejército chileno emprendía su marcha nocturna hacia Chorrillos y San Juan, un empleado chileno del servicio de ambulancias caería hecho prisionero luego de haberse extraviado en medio de la pampa, gracias al cual el alto mando peruano obtendría la confirmación del avance del ejército enemigo, información que sería rápidamente enviada a los comandantes de los distintos cuerpos del ejército, a fin de que se preparara a la tropa para la inminente batalla. Chorrillos, 13 de enero de 1881 Los primeros rayos del sol comienzan a alumbrar tímidamente la tablada del urín, cubierta aún de una espesa neblina matinal. En lo alto de los cerros de Santa Teresa y San Juan, los comandantes del primer y segundo cuerpo del ejército peruano se apresuran a transmitir entre los oficiales la noticia de la inminente llegada del enemigo, urgiéndolos a dirigir a la tropa a tomar sus posiciones tras la línea defensiva. Entonces, a las 5 y 30 de la mañana, las baterías emplazadas en las alturas de Santa Teresa divisan a la distancia varias formaciones enemigas acercándose. Son las tropas de la división Lynch, que avanzan sobre Villa organizadas en cuatro columnas. Alertados, los artilleros peruanos abrieron fuego sobre el enemigo, siendo seguidos por la infantería peruana desplegada a cubierto en la hacienda de Villa. Sin embargo, las tropas chilenas continuarían avanzando, tratando de cerrar distancia con la línea defensiva, mientras son cubiertos por los fuegos de su artillería, que comienza a batir las posiciones peruanas. Media hora más tarde, los soldados del cuarto de línea y del Chacabuco alcanzarían la hacienda de Villa, la cual sería evacuada por sus defensores, que se replegaron combatiendo en dirección a los sabras de Santa Teresa. Mientras tanto, las columnas bajo el mando del coronel Juan Martínez continuaban su marcha hacia los cerros del zigzag, alcanzando la base de la pendiente sur, donde el efecto del fuego de los defensores se tornaría más potente, deteniendo a las tropas chilenas, que agotadas por la marcha y el combate, veían con angustia cómo las posiciones peruanas comenzaban a ser reforzadas por los hombres del coronel Cáceres, que convergían en auxilio de las fuerzas de iglesias. Sin contar con el apoyo del ataque simultáneo de la segunda división, Lynch se vio soportando todo el peso de la ofensiva, por lo que enviaría propios al general Baquedano solicitando urgentes refuerzos. Informado de la precaria situación de la primera división, el general Baquedano ordenaría a la reserva avanzar para apoyar el ataque de las tropas de Lynch, enviando en paralelo ayudantes con la intención de lanzar con la división de Sotomayor y guiar a sus tropas hacia el frente. Siguiendo las órdenes recibidas, el comandante Martínez avanzaría con la reserva en auxilio de los hombres de la primera división, con el batallón Zapadores reforzando a las tropas de Amunategui que asaltaban Villa y el Valparaíso y Tercero de Línea lanzándose a reforzar el asalto de las trincheras en el sector central y sur del zigzag. En ese momento, cuando los hombres del coronel Martínez comenzaban a apoyar el ataque de las tropas de Lynch, se oyó un vivísimo fuego de fusilería en dirección a San Juan, proveniente de la segunda división, que a la cabeza del general Emilio Sotomayor había logrado hallar al fin su camino hacia el frente, apareciendo muy cerca el claro que separaba las tropas peruanas de San Juan de las de los cerros de Pamplona. Con las cumbres de San Juan a la vista, el coronel Gana recibiría la orden de asaltar el Cerro Vive el Perú, desplegando en guerrilla al regimiento Buin y apoyado en segunda línea por los batallones Esmeralda y Chillán, mientras que la brigada del coronel Barbosa se empeñaría en el asalto de la zanja que separaba los cuerpos del ejército de Cáceres y Dávila, bravamente defendido por el batallón Ayacucho y auxiliado por un flanco por el batallón Libertad, que ocupaba posiciones en la cerrillada de Pamplona. En estos momentos, la tercera división del coronel Lagos empezaría también su embestida sobre la línea defensiva de Pamplona, entrando en contacto con los elementos de la Guardia Civil que custodiaban el extremo de las defensas, a los que desalojarían luego de un breve combate, continuando luego con su ascenso hasta los atrincheramientos peruanos, mientras que la fuerza de las brigadas Barceló y Urriola asaltaban el resto de la línea defendida por el coronel Dávila. En tanto, desde lo alto de los cerros de San Juan, los soldados peruanos continúan haciendo fuego contra las tropas chilenas, que impertérritas redoblan su avance y ascenso por la empinada loma que conduce a las posiciones peruanas, hasta que llegado a unos 300 metros rompen sus juegos y saltan a las trincheras, para iniciar una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo. Al advertir el peligro que se cierne sobre el centro de la línea peruana, el general Pedro Silva ordenaría al coronel Suárez reforzar las posiciones del cuarto cuerpo del ejército, enviando al batallón Huánuco a reforzar el frente. Sin embargo, cuando las tropas del Huánuco alcanzaban la línea peruana, muchos defensores se encontraban ya en una situación desesperada y cediendo ante el embate chileno, por lo que se enviaría al batallón Pau Carpata a sostener la posición, el cual sería recibido con un nutrido fuego de las tropas chilenas, que comenzaban a coronar las cumbres de San Juan. Con su jefe muerto, las tropas del Pau Carpata comenzarían a desbandarse, arrastrando consigo a gran parte del Huánuco y dejando al regimiento Buín como dueño de la posición. Mientras tanto, en el sector de Villa y Santa Teresa, las fuerzas chilenas, ahora reforzadas con el apoyo adicional de los Infantes de Martínez, lograrían superar la resistencia de los defensores luego de una obstinada lucha. El coronel Iglesias, abrumado por el número de atacantes, ordenaría a las 8 de la mañana la evacuación total del zigzag y de los sabras de Santa Teresa, y el repliegue hacia el Morro Solar, por lo que los defensores iniciarían una retirada ordenada con dirección a la siguiente línea de defensa. En tanto, en el sector más cercano a la costa, continuaba avanzando con crecidas pérdidas las tropas chilenas al mando del coronel José María Soto, logrando apoderarse de las elevaciones más bajas del Cerro Marcavilca, pero debiendo detenerse ante la imposibilidad de proseguir por el terrible fuego de los defensores. En estos momentos, la escuadra chilena haría una breve intervención en la batalla, abriendo fuego contra el dispositivo defensivo y permitiéndole a las fuerzas del Coquimbo y el Melipilla desalojar de sus posiciones a las fuerzas del coronel noriega, que se ven obligadas a ponerse cubierto en la planicie superior del Morro Solar. Mientras tanto, la brigada del coronel Barbosa continuaba el ataque sobre el Abra ubicada entre San Juan y Pamplona, la cual sería reforzada por el general Silva con el apoyo del batallón Ancash. Sin embargo, cuando el Ancash alcanzaba la línea, se produjo la dispersión del batallón Libertad, arrastrando consigo al Ayacucho y al Ancash, y ensanchando así la brecha del centro abierta por el Buín. Amenazado por la espalda y aislado del resto de la línea, el coronel Justo Pastor Dávila ordenaría a sus batallones evacuar los cerros de Pamplona, iniciando un repliegue en orden por Tebes y Las Palmas hacia las posiciones de Miraflores, dejando a las tropas del coronel Lagos como dueñas de las posiciones defensivas. Comunicado de la ancha brecha practicada por la División Sotomayor en la línea de defensa, el general Baquedano decidiría aprovechar la desarticulación en la que se hallaba el ejército peruano, y ordenaría al comandante Emeterio Letelier cargar con su caballería sobre el llano de Pamplona. Al toque de las trompetas, los granaderos a caballo avanzarían sobre las tropas peruanas que se retiraban en dirección a Miraflores, destrozando con sus sables a lo disperso de los cuerpos de Cáceres y Dávila, y convirtiendo a la retirada peruana en una huida desesperada, mientras que los carabineros de Yungay efectuaban igual maniobra sobre los sectores de San Juan y Monterrico. En este momento, la situación de Cáceres se volvía crítica e insostenible, encuadrado entre los asaltantes del zigzag y los del Cerro Vive el Perú, y fuertemente batido por la artillería de campaña. Completamente aislado y con su cuerpo de ejército casi destrozado luego de tres horas de combate, Cáceres impartiría la orden de retirada hacia Chorrillos y Barranco. Mientras tanto, parte de la primera división chilena alcanzaba las faldas de las pendientes del Morro Solar, comenzando su ascenso y retomando el juego contra los defensores de Iglesias, ahora atrincherados en la planicie superior de la cadena de cerros. Sin embargo, el intento sería frenado en seco por los soldados peruanos, cuyo fuego lograría empujar a las fuerzas asaltantes hasta las faldas del Morro. Reforzados con las tropas del Atacama y del Talca, Lynch renovaría su ataque sobre la pendiente, siendo nuevamente rechazado con fuertes bajas hasta sus posiciones de partida. En un último intento, las tropas del segundo de línea y del Colchagua intervendrían para dar un nuevo impulso a la ofensiva, que a pesar de ser llevada a cabo por seis regimientos, resultaría insuficiente para doblegar la resistencia peruana. Ante el revés sufrido por los atacantes, el Coronel Iglesias aprovecharía para lanzar un contraataque con el Batallón Trujillo, que bajo el mando del Coronel Borgoño lograría empujar temporalmente a los chilenos, equilibrando el combate en ese sector. Ante la impotencia de Lynch y atendiendo a su pedido de refuerzo, Baquedano ordenaría a los Coroneles Lagos y Martínez reforzar el ataque de la primera división, enviando a las tropas de Lagos a prolongar la derecha de las fuerzas que atacaban el reducto, mientras que la cuarta columna de Lynch comenzaba a escalar las cumbres traseras del Morro, abriendo un nuevo frente de combate con los soldados peruanos. De este modo, el Morro y sus defensores se vieron rodeados por elementos de las tres divisiones chilenas, apoyadas por la artillería que comenzaba a bombardear el último reducto. Mientras tanto, en Chorrillos, los elementos remanentes de la Reserva Peruana sostienen aún el fuego contra su enemigo, buscando el enlace con las tropas de Iglesias. Sin embargo, para este momento Piero la consideraría perdida la batalla y ordenaría el repliegue general de todos los elementos del ejército con dirección a la línea defensiva de Miraflores. Acorralados y sin posibilidad de auxilio, las fuerzas de Iglesias continuarían la lucha, hasta que a las 12 de la tarde las tropas chilenas se lanzarían en un asalto general, avanzando por la cuesta superior del Morro hasta alcanzar las posiciones peruanas, empeñándose luego en un rudo ataque a Bayoneta Calada y comenzando a desalojar lentamente las posiciones del coronel Iglesias. Mientras tanto, en Chorrillos, los dispersos de Cáceres comenzarían a combatir contra elementos de la 2ª y 3ª División Chilena, enviados por Baquedano para completar el cerco sobre el Morro Solar. En estas circunstancias, el coronel Isaac Recavarren, al ver la tenaz resistencia que hacían los defensores del Morro, desprendió al batallón cepita del resto del 2º Cuerpo del Ejército para lanzarse de propia iniciativa a reforzar a Iglesias, encontrándose con las fuerzas del Regimiento Esmeralda a la altura del ferrocarril, al que pudo coger por sorpresa y repeler hasta enlazar con el resto de los defensores. Sin embargo, cuando parecía que el contraataque peruano podía frenar el avance sobre Chorrillos, un nuevo empuje del Lautaro y del 3º de línea permitiría a los chilenos recobrar la iniciativa, obligando al diezmado cepita y a los numerosos dispersos de otros batallones a retroceder hasta la estación del ferrocarril, donde continuarían resistiendo. Al mediodía, el general Baquedano ordenaría lanzar un asalto general sobre Chorrillos, con los batallones Concepción y Bulnes descendiendo desde el salto del Fraile, las brigadas de Urriola y Gana avanzando contra el lindero de la vía férrea y las fuerzas del coronel Barbosa, junto con el 3º de línea, atacando desde la ruta que bloqueaba el paso a Barranco. Viéndose rodeados y sin posibilidad de poder retroceder, los defensores se parapetaron en sus posiciones, disparando desde las ventanas, puertas y techos, iniciándose un combate urbano sin cuartel por el control de cada casa, y especialmente de la estación del ferrocarril, ahora convertido en fortín. Cerca de la una y media de la tarde, mientras el combate se mantenía aún en Chorrillos, el coronel Miguel Iglesias y varios otros jefes peruanos serían hechos prisioneros mientras intentaban forzar su paso por Chorrillos. Mientras que, en la cima del Morro Solar, los últimos soldados peruanos, junto con los artilleros al mando del coronel Arnaldo Panizo, al verse superados en número y sin munición para resistir, no tendrían más remedio que rendirse, cayendo capturados apenas unos 280 hombres de un total inicial de 5.000. Sin embargo, en Chorrillos la porfiada resistencia peruana se mantuvo, y el combate se tornaría cada vez más violento y desesperado. Ante la denodada defensa de los peruanos, los atacantes optarían por prender fuego a las viviendas, logrando con ello desalojar a los peruanos para ser luego tiroteados por los soldados chilenos. Con Chorrillos rodeados y ardiendo, los dispersos del ejército peruano comenzarían a replegarse, pero solo unos pocos defensores lograrían escapar de las llamas y de las balas chilenas, para abrirse paso por la playa con dirección a Miraflores. Finalmente, a las 2 de la tarde, los soldados chilenos lograrían aplastar la resistencia peruana después de 3 horas de violentos e implacables combates en la ciudad, dando término a la batalla más grande de la Guerra del Pacífico y probablemente a una de las más sangrientas y violentas refriegas de la historia de América del Sur, que generaría grandes bajas entre ambos bandos, pero dejaría al ejército chileno victorioso y a las puertas de la capital del Perú. Sin embargo, todavía restaba un triste epílogo por contar. Terminada la batalla, un numeroso grupo de soldados chilenos se entregaría al saqueo y destrucción de Chorrillos, muchos de ellos bajo el efecto del alcohol robado de las tiendas y almacenes. En su embriaguez, los soldados no respetarían ni a las mujeres ni a los neutrales, convirtiendo al balneario en una gran bacanal de sangre y alcohol en la que muchos peruanos y extranjeros serían multrajados y ultimados. A las indescriptibles escenas de destrucción y horror se sumarían los combates entre los propios chilenos, enfrentados por la disputa de los objetos saqueados de las residencias, ni la intervención de sus oficiales sería suficiente para frenar los desmanes, que ocasionarían fuertes bajas entre las filas chilenas, incluyendo al comandante Valdomero Dublé, quien caería mortalmente herido al intentar imponer el orden. Solo la llegada de la caballería lograría restituir el orden por la fuerza, dejando atrás una ciudad convertida en una enorme hoguera, en la que el olor de los muertos y del incendio resultaba irrespirable, y la imagen de las destrucciones y cadáveres causaba una impresión más terrible que la vista de un campo de batalla. Al caer la noche, el cielo limeño reflejaría el color rojizo de las llamas que envolvían chorrillos, mientras que, a la distancia, los últimos remanentes del derrotado ejército peruano alcanzaban la línea de Miraflores. Abrigando la convicción de poder revertir la desesperada situación, el coronel Cáceres solicitaría la aprobación de Piérola para lanzar un contraataque nocturno sobre las fuerzas chilenas empeñadas en el saqueo y destrucción de chorrillos, petición que sería denegada por el dictador, quien encontraría la propuesta inútil, dado que solo una parte del ejército enemigo estaba entregado al desenfreno, mientras que el grueso de sus tropas mantenía sus posiciones alrededor de la ciudad. Así, la batalla más grande y terrible de la guerra concluiría con la casi completa aniquilación del ejército peruano y la destrucción de los poblados próximos a su capital. Ahora, solo la resistencia presente en la línea de Miraflores separa a Chile de la victoria final y al Perú de la ruina más absoluta. Acompáñanos a conocer el desenlace de esta historia en el último episodio de nuestro documental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!